En los coles, el cuartito este también suele existir. También a un nivel más grande, nosotros hemos descubierto que en muchos coles hay sillas y mesas antiguas, por ejemplo, pizarras que se quitan. Pizarras, por ejemplo, ¿cuántas pizarras de toda la vida hay en sus coles? Ya no queda. ¿El que entiende de...? Pues hay un proceso de transformación, por ejemplo, nosotros a todo el coles que vamos, dicen que no, y vamos a almacenar y tienen dos o tres pizarras apartenadas. Así es, estamos cambiando las pizarras. Pues tienen un marco de hierro buenísimo, el tablero, una pizarra vertical, se pone en horizontal con unas mesas, se quita el borde, es una mesa de ping-pong, se pintan las líneas y hemos hecho mesas de ping-pong en una mañana con los chavales. De repente, como que hay mucho material que está ahí, que lo consideras, que tiene esa potencia de ser reductado. Y nada, luego, en relación con esta mañana, os queríamos enseñar, esto es una obra como que hicimos en una exposición, que se llaman poemas de cartón, porque son fotografías de partes de cajas de cartón, que son como poemas visuales. Es como toda la memoria y toda la historia que tienen todas las cajas que transportan las clases. Solo como una referencia de qué manera también se pueden utilizar parte de esas cajas para trabajar conceptos no artísticos relacionados con el museo, los cuadros. Un acercamiento a la estética del cartón, de las gráficas, de los precios, es como son hooms, muchas veces, de los puntitos de, a lo mejor, de la serigrafía, de los códigos de barra, de los celos. De las rupturas, de los golpes. De repente, un cachito descomplexizado, otra vez, tiene su interés visual, eso podría ser un cuadro de los celos. Este de aquí, aquí están todos juntos, hicimos una selección. Está en el mundo del circuito del arte, esto es una pieza artística y está en el mundo del circuito del arte. Cuesta cada pieza, tiene su presencia. Es otra historia, es un circuito, otro circuito, otro espacio del arte, el mercado del arte pone un precio a una hora. Esa es una impresión en función de la trayectoria del artista, en función de, no sé, no lo controlamos. Nosotros, como artistas, hemos intentado, tenemos un galerista, y esta pieza, por ejemplo, nos ha hecho una exposición, que es con cartón, hicimos, luego nos enseñamos, y una pieza derivada de esta, lo que hicimos, era esto. Creo que no hemos conseguido vender ninguna, 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 son súper bonitas. O sea, que el tema del mercado del arte es un mundo con otras leyes. Nos vamos a ir enseñando más cositas con cartón, pero vamos a pasar a la acción, ¿vale? Entre medias os vamos a ir enseñando cosas que se nos ocurren, y vosotros también, si de repente tenéis alguna idea o algo que conocéis... Aficina vamos a ir cortando el alentón. Solamente por, en el día rubén de las mesas de pintar, ¿vale? Está, como veis, es una pizarra, unas mesas y nada, y ya está. Los chavales, los mayores, los de ellos. Y pizar las líneas y listo. Ahora es una pizarra sencilla. Operaciones sencillas, entonces. Lo de la pizarra es una operación tan sencilla como ponerla en horizontal. Ya es un tablero, muchas se pueden utilizar de mesa. Voy a utilizar de mesa aquí, porque la mesa es casi verde, casi con la medida, son casi... Las estas, no hace falta que sean como adicionales, pero a la vez de la pizarra son líneas y ya está. Es una mesa de altura también. Aquí vamos a trabajar con un material tan abstracto como es el cartón. Aquí está abstracto, caótico, la mayoría marrón, un estipi casi pobre. Vamos a intentar, en estas dos horas, desarrollar o investigar sobre las cualidades físicas del material. Ya veréis por de qué, lo vamos viendo. Vamos a hacer el primer ejercicio sin contar mucha teoría o... Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? Alberto ha cogido además un cajón con un tamaño para sentarse. Aquí tenemos... Vamos a ver qué familias de cajones hay. ¿Cuántos cajones tenemos? A ver, a ver cómo se ven aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué operaciones has hecho? He metido con el rojo de cartón dentro de la caja. Y aquí, ¿qué es la gente? Metir un objeto dentro de otro más grande y moverlo, ¿no? Esa operación. ¿Quién ha hecho esa misma operación? ¿Solo hay un sistema maraca? ¡Guau! No, no, eso es el uno de los. El único, ¿no? Golpear un objeto con otro. Y en función de... Mira, mira, mira. A ver, vamos a escuchar. Silencio. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque ella sí que ha hecho una manipulación. Aquí cada dos barras está basilla. Bueno, aquí otro grupo, no sé si hay alguna otra persona. Otro grupo de instrumentos que ha salido es el rozamiento, ¿no? O podemos llamarlo, ¿no? Ella ha elegido, esta que tiene diferentes texturas, que ha elegido otro cartón y es su conexión. ¿Tú cómo te llamas? Nuria. Nuria. Nuria ha elegido ya un objeto que tiene como solapas flexibles y el rozamiento con la propia mano ya genera un sonido. Es muy interesante este porque podéis ver aquí que ya el cartón nos descubre su alma interna que está formado por una capa ondulada. Ahora veremos cuántas... Directamente ya... Aquí se oye un poco menos, pero si le quitas la primera capa ya empieza a generar mucho... Y supongo que si cierro aquí, vamos, cambiará el... Cambiará el... Cambiará el... Y empieza a ver sutilezas. Vale, algún instrumento más por allí hay, ¿no? Que si abres... ¿No hay el sonido? Sería otro tipo de sonido... Y si tapas y abres... Y si vas cortando... Y hay tu agujerito, ya... Te va cambiando la tonalidad. Puede ser un instrumento en potencia, ¿no? Es una percusión, todos los materiales suenan, ¿no? El sonido, la música... Es un... Es desde... La prehistoria... Está presente porque todo suena, ¿no? En función de la capa, de la resonancia, del tipo de material, del metal, del plástico... Pues ya puedes empezar a jugar con ello. Una cuerda tensada, ¿no? Te voy a probar uno que no me da tiempo a probar, ¿eh? ¿Dos? Pruébalo, yo lo he pensado también. Es que veo aquí uno... La de aliados... Uy, ¿qué suena? ¡Ja, ja, ja! Venga, empezamos. Pero ellos... Pero ellos... ¡Chicos! ¡A los lados! Vamos a empezar a revisar... A revisar qué es lo que ha salido con esto. Sombreros al centro, venga. ¡Venga, me voy por falta! Sombreros... Sombreros... Yo también... ¡Venga, sombreros al centro! ¡No exactamente un sombrero! ¡Venga, sombreros al centro! ¡Bien! ¡Venga, vamos a intentar! iba a dar para cerrarme el cuello, pero me quedaba muy grande, así que le he añadido esto, para sujetarlo. Oye, pues muy elegante, te he pegado en el vestido de hoy, ¿no? Como así moderno, de líneas así modernas. Sí, luego te vale eso de pajarita, te lo puedes ajustar, y claro, puedes tomar así todo el día del pelo. La siguiente construcción, ya vamos a tener media hora para construirla, como mucho, 25 minutos, media hora, va a ser construir formas de sentarse, formas de asientos, pero que no tienes que poner en el vestido de su mente, de sentarte de otra manera, y te aguantes. La condición, la forma, no es indiferente, puede ser varias, colectiva, puede ser recambolesca, puede ser un paro, y puede ser... Pero, creo que hay que aguantar el peso de una persona, igual que... Una persona. Pero tiene que estar en el lugar. Una persona. ¿Por qué planteamos este ejercicio? ¿Planteamos este ejercicio? Porque creemos que es muy interesante en relacionar al museo, cómo se ve el arte, ¿no? Cuando entras a un museo, cómo te relacionas con él, cómo te hace que te sientes o no te sientes en un museo, pero también para relacionarlo con los espacios donde trabajar, en los espacios educativos. Como entrábamos en la comida, que así como vosotros y vosotras estáis trabajando probablemente mucho en nuevos modelos de educación a nivel teórico o de metodologías, las aulas y los centros no han avanzado nada en cuanto a los espacios en los que esa educación se imparte, ¿no? Entonces, la idea de pensar nuevas formas de sentarte también es pensar nuevas formas o dispositivos de distribución de esos espacios, aulas y entornos en los que se imparte la educación. Exactamente. Son nuevas formas de estar, o sea, pensar de transformar tu espacio con cartón, con mucho cartón podemos transformar el aula generando otras maneras de sentarse, otro mobiliario diferente, que se puede apilar, que no se puede apilar, que se puede recoger, que no, que es la operación básica, cubrir el suelo, un día el suelo de la clase de cartón, por ejemplo, un suelo blandito, de repente te vas a reaccionar de otra manera ahí, un suelo que puedes pintar, que si es en invierno y el suelo está frío, de repente está calentito, los niños van a saltar, van a reaccionarse de otra manera, por ejemplo, una operación radical, sencilla. Por ejemplo, hacer una obra al aire libre, para verano, porque pensemos todas esas potencialidades que puede tener, un elemento súper sencillo con cosas tal como las que acabáis de descubrir, ¿no? Cómo reutilizar, cómo unir... Puede ser un elemento muy sencillo, repetido varias veces, o puede ser uno más colectivo donde quepan tres, o ahí dejándoos libera, podéis utilizar las pintas, incluso cuerdas, un poco de ruedas, se lo ocurre de alguna manera, o descubre algo, y lo podéis utilizar el cartón que hay aquí, y lo vamos a hacer por grupos, para dividirnos de una manera más rápida. Gracias. 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 ¿Había partido de la banda de la chica del trabajador? O sea, que todas las sonrapas estaban metidas dentro para regilizarla. ¿Por qué habéis empezado por esa? Que era la más fuerte. La que llevaba más dobleces. De repente era una pieza que en este sentido, en el otro se ablandaba, pero en este pues daba confianza. ¿Y qué habéis hecho con ella? Pues la base circular. Y luego ya hemos metido cajas. Es esto. No hay nada entre... Sí, sí, sí. No hay nada de separación. ¿De qué habéis rellenado? Pero si el arrolar del todo no es. Bueno, pues lo va a loco. ¿Y qué habéis metido demás? Está pegado. Hemos metido cajas. Cajas fuertes. De refuerzo. ¿Las habéis cerrado? ¿O qué habéis hecho con ella? No. Sí. Sí. Y cartón de refuerzo también. Sí. O sea, habéis hecho un relleno. Sí. Y el respaldo es otra caja. A ver... ¿Puedo...? ¿Qué pasa si... Si miro por abajo? ¿Puedo hacerlo? Sí. Es que este es hueco. Este es para guardar cosas. Ah, vale, vale. Míralo. Este es el baúl. 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 Otra caja plegada. Plegada. Que también es rígida. Y la habéis probado. Primera, para que funcione. Sí. Subirse dos personas, una en cada. Sí. De pie, no. De pie, no. De pie, no. De pie, no. De pie. De pie. Una, otra ahí. ¡Vale! ¡Vale! Voy a moverla un poco, ¿vale? Mueve, mueve. Es tipo barca, ¿eh? Ahí se ve un poco en secreto. Es tipo barca a la masa. Tiene varias cajas. Esas son... Claro. Esto es el reforce. Si no es importante, hay que aguantar. Entonces, la clave es una... ¿cómo lo llamaría? Una estructura. Sí, la de mí. Una estructura. Sí, la de mí. Un anillo. Un anillo fuerte, estructural. Y luego encontrar un relleno... Claro. En vez de pegar las cuatro cajas de dentro con un celo, lo que han hecho ha sido unirlas con otra estructura como de cartón. Para... Esto también es importante para aguantar. Sí. Y esto también hace estructura, ¿no? Sí, sí. El respeto. Desde dentro. Desde dentro. Y luego, la forma de sentarse. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cuántos caben? ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuatro. ¿Cómo se llama? Tú y yo. Tú y yo. Estiradas si estás muy cansado. Y aquí comemos hasta patatas fritas. Ahí habría que pensar para que eso no se doblara. Estadas fritas. Yo creo que todo el mundo aquí está pensando en la playa y el aperitivo. El aperitivo. Sí. Más bien. Creo que sí. Bueno, es un objeto que puede caber entre dos, cuatro personas. Lo así, más pequeñitas. Niños. Que se pueden relacionar. Pueden hablar entre ellos. Es bonito que el respaldo tiene estos dos objetos de relación. y que combina. Se pueden ver las caras y se pueden relacionar de una manera más en grupo. Es interesante como la parte de diseño. La parte estructural para mí lo más interesante es el descubrimiento de ese anillo que habéis hecho. Queda más potente. Y luego el relleno lo habéis hecho con el sistema más sencillo e intuitivo que es acumular cajas. Se podría haber hecho otros anillos o otra especie de otro nivel interno de pliegues. ¿No? Sí. Se podía poner también. Sí. Porque a lo mejor ahí todavía no están unidos. Seguramente que se va. Con el uso se va. Pero como... Y luego ya por último la capa de la decoración. ¿Qué es interesante de la decoración? Eh... Para mí. Que pone en valor. Eh... Deja ver el cartón de lo que está hecho y pone en valor con un color. En este caso con varios colores. Eh... Deja ver el material. ¿No? Y lo pone un poco en valor. Lo dignifica con simplemente unas líneas. Sí. La parte más útil, ¿no? El asiento y las mesillas. Y las letras las hemos tapado con cinta. A ver. Han tapado las letras, ¿no? Lo que no... Y lo han dejado un dibujo, ¿no? Una gráfica que les interesaba. Y que marca como que... Que gráficamente también te fijas, ¿no? Enseguida. Como que te llama la atención. Ahí se ha aprovechado esa... Esa gráfica. Genial. Pues muy bien. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Felicidades! 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 era utilizar una caja grande que nos hemos ido corriendo a cogerla y haberlo hecho en plan sinuoso como una S y poder sentar por otro lado. Lo que pasa que con la rapidez hemos resuelto que en vez de S nos salía más fácil hacerla cuadrangular los asientos contigo o sin ti o hablamos o no hablamos. Si no quieres hablarte a Isla, si quieres hablar estás huequito. Hemos utilizado una caja grande para el asiento, no lleva refuerzo dentro, por lo tanto de pie creo que no la vamos a poder poner. En las esquinas sí, es una caja grande que hemos utilizado entera y esta es otra caja que hemos ido abordando a la caja de abajo para dar forma en los dos asientos. Esto es una separación que han hecho las compañeras, decorativa, y hemos sujetado toda la caja con cintas de colores y como no nos quedaba muy segura le hemos puesto las dos cuerdecitas. Al final ya nos hemos ido, dimos la mesita para el aperitivo, las copitas y bueno, este de aquí toma y aquel nos lo ha dicho en la mesa. Aquel ya se aguanta o se lo pasaría a este. No, 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 no A nivel estructural, habéis partido, al igual que ellas, de una caja, pero que ya estaba transformada, vosotros habéis partido de una caja tal cual, ¿no? Que era fuerte y resistente. Sí, la que hemos transformado ha sido la de otro. Pero luego esto no lo habéis comentado, esto es como un refuerzo de acuerdo. Sí, sí, lleva refuerzo en los asientos aquí. Este no se siente reforzado, porque este nos pillaba las solapas de la caja de abajo. Y entonces un día ya ha habido que reforzarle entero. Este lado de la caja estaba entero y no lo hemos reforzado. Cosas interesantes, la operación más interesante para mí de este objeto es que habéis utilizado, ¿esto es una sola caja? Sí. ¿No? Que lo hay otro trozo. Lo hay otro trozo, pero como lo importante lo habéis añadido, esto más es... Con la misma caja. Este objeto, que lo habéis ido adaptando a la de abajo, lo he ido doblando, ¿podíais incluso...? ¿Antes hablabas de una S? Sí, mi idea era hacer una S. Lo que pasa es que a los caballeros... ¿A qué te refieres con una S? Sí, pues hacer una S. ¿Circular? Sí, esto en vez de ser cuadrado, sinuoso. Vale. Tendríamos que haber elaborado dos asientos con forma circular, o sea, medio círculo, igual que ellos, y haberlo puesto... Y la idea también era seguir la S haciendo patas, torneando las solapas de la caja. ¿Haciendo patas para qué? Para que cogiese la forma de la S. De la S de arriba, seguir... Claro, habría quedado más bonito porque era mucho trabajo. Pero a nivel de diseño, esta segunda caja se va adaptando a la de abajo, que es octogonal, que eso está bien. Si hubieras querido hacer una S, que es muy bonito... Es que eso era la idea, sí. Pues, o sea, era fácil. O sea, simplemente lo bueno del cartón, lo vas doblando, de hecho aquí hay un chaflán, le vas doblando mucho y puedes hacer una curva, ¿no? Sí. Y con que fijes la base se va quedando, es un comienzo de S, pero creo que funciona bien porque la base es octogonal, entonces se encaja muy bien con el S. Entonces, yo creo que este descubrimiento se podría aprovechar, que funciona muy bien para compartimentar el espacio y ya generar no un banco libre, sino de repente ya te genera dos posiciones, ¿no? Para un aula, para el museo, ¿no? De repente en un museo hay cuatro, mínimo hay dos paredes, ¿no? Suele haber, puede haber cuadros y entonces la relación que se genera. Para mí, interesante, este descubrimiento que funciona como separación de espacios, también funcionaría muy bien como estructura, es decir, si este sistema incluso generáis más, y lo metéis debajo, porque ahora mismo os subís, si yo me subo arriba, seguramente se... ¿Se da una prueba? No, si no, ahí agarra, no sube, sube. Instintivamente os apoyáis en el borde, que es lo que aguanta la pared. Si hubierais generado simplemente unas paredes, otros bordes aquí con este sistema, ya no habría problema, porque estaría todo, se repartiría todo el peso. Si es que no se metiese dentro. También es verdad que esto puede ser una primera aproximación a generar todo un sistema de pasillos dentro de una aula, ¿no? Un laberinto, un juego. Efectivamente. Eso es muy interesante. Este sistema, lo ponemos suelto. Una, como siempre, un plano no se mantiene, se cae para un lado o para otro. Si ya giramos, ya se mantiene. Doblamos, se mantiene. Si ya vamos doblando mucho o vamos uniendo, ya es infraestable. Puedes generar, compartimentar espacios. Desde un laberinto, ¿no? La máxima locura de compartimentar espacios, llegar al límite, hacer un laberinto, a compartimentar en el aula de repente. Puede ser un cartón alto para no ver o puede ser un cartón más bajo para que se vean los de un espacio y los de otro. De repente es un sistema para generar otro tipo de espacios, ¿no? Separar los espacios es muy interesante. Aquí habéis separado lo que es el banco, que es lo que estábamos trabajando. Pero imaginaros que podéis hacerlo a escala más grande, con cartones más grandes o uniendo varios cartones. Si vais generando dobleces, eso se va a ir sosteniendo solo. No le hace falta generar una estructura extra, inventarse pilares ni nada. Estupendo, ¿no? Muy bien. ¿Me puedes cantar? Sí. ¿Me puedes cantar? ¿Me puedes cantar? ¡Uy! 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 Bueno, no pasa nada! ¿Lo decís los descubimientos y los fracasos? ¡Hí! Creo que el problema ha sido más de tiempo. ¿Cómo usted? Ha habido más tiempo podríamos haber hecho un respaldo un poquito más. ¿Y cómo piensas que podría haber funcionado un respaldo? Pues seguramente estoy quitándolo detrás, dándole un poquito más de doblez a esto y enganchándolo un poquito más con la estructura. Es que no quede suelto, sino... Ah, claro, está ahora mismo para la ella. Claro. Hemos intentado hacer dos barras laterales y luego vamos a resaltar. Que de hecho la idea... Que la habéis encostado. Sí, eso está encostado. Esto incluso se podía haber hecho así, pero bueno. Con varios dobleces y marcharlo aquí. Como es la estructura base que habéis hecho bien. Pues la base tiene varias cajas metidas y la hemos ido reforzando en toda la superficie para que quede lo más rígido posible. ¿Podemos irlo desnudando? Sí, sí, sí. Y bien agarradito a... Ah, pero aquí tiene la... Claro. Pero ¿y cómo lo habéis hecho? O sea, ¿con alguna forma? Sí, da la vuelta. Púbalo para que lo vean. Púbalo para que lo vean. Sí. A ver, púbalo. ¿Qué? ¿Qué? El problema se llama... ¿Vale? Hemos hecho así como una especie de... Y luego esta también para el centro. A ver si se le puede quitar. A ver si se le podía meter más... ¿Ves? La idea va a ser generar el curso de estrías, ¿no? ¿Qué? Para dobleces. Cuanta más dobleces tenga, más va a resistir. ¿Veis? Aquí... Aquí no aguanta porque no es la dirección buena. Claro. Y aguanta en la otra, ¿no? Sí. Y también queremos hacer un reposabrazo para que la compañera se ha puesto a darle un poquito de curva. ¿Vale? Por ambos lados tendrías también. Pero, ¿qué pasa? Cuando sumas un elemento, ya es complicado cómo unirlo, cómo añadirlo. Pero lo ideal es que, de la propia caja, si quieres tener algo que lo penséis desde el propio objeto, todo lo que se ha incorporado, ¿no? Como han hecho más o menos aquí... Más o menos integrado. Siempre que intentas poner un elemento extra, es difícil cómo unirlo, ¿no? Sí, pero está bien porque aquí hay una... Esto, evidentemente, de primeras es un punto débil, ¿no? Que va a fallar. Lo más interesante es que son los que han hecho como la estructura de dentro más reforzada porque han utilizado la caja y las solapas de las cajas también para dar soporte estructural. Y luego está este objeto, que ya estructuralmente también es muy potente. Aquí sí me subo por un tema de equilibrio, pero aguantaría. Es una estructura, es una viga, es un nervio. Bueno, de repente nadie ha trabajado, pero se podía, con muchos de estos, se podían generar también estructuras. Sí, ahí es. Ah, perdón, perdón, me he adelantado. De hecho, ahora veremos alguna imagen. ¡Qué guau! Hay, sabéis, hay arquitectos, sobre todo un muy conocido que trabaja con cartón y hace edificios de cartón. ¿Lo conocéis? A ver, Gustavo. Que con tubos... Bueno, ahí han traído un tubo, o no, que me había dicho que había... Los tubos de... Los tubos de las telas de... De toda la vida, ¿no? Las telas... Esos tubos, al ser circulares, funcionan muy bien a compresión, compresión es apretarlo. Suelen ser tubos gordos, algunos, otros más finos, en función de... Los de las telas suelen ser duros, duros. Estructuralmente aguantan mucho. Y después hay un nombre, que es muy interesante, ¿no? A ver, a ver. Sent Arte. 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 o algo, para que cumplen más como un material integrado que es un taburete la mesita y luego habéis hecho un tema también de decoración de una gráfica de círculo y esto va esto va yo quería que esto era un asiento aguanta como asiento una caja casi aguanta ya el peso, si es estrechita cuando está más cerca de las aristas ya puede aguantar si de repente es una caja grande se hunde por el centro esta está en el punto medio entonces una caja grande por dentro tendrá que estar dividida para repartir el peso esta pieza esta pieza venga la carne la carne la carne ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Riii! 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 ¡Yéé! Me ha dejado super clara la funcionalidad de absolutamente todos los elementos... ...de apagó... ¿Vosotros habéis hecho estructura adentro? Porque aguanta una persona tumbada ¿Tiene una estructura adentro? Era la caja que aguantaba 70 kilos A mí cosas interesantes Cosas interesantes de este mobiliario Este objeto Primero que a diferencia de nosotros Que han intentado imitar Lo que es un banco con su respaldo Tiene como una imitar Lo que conocemos como un banco Ya en nuestra cabeza De repente este objeto Es un objeto más abstracto De primera, no sé si estáis conmigo No diríais de primero que es un banco Como a lo mejor Ahora tiene los cojines De repente es un objeto Que está más abierto A la lectura Libre de quien se aproxime a él Que creo que para mí Eso es potente Que los objetos permitan Diferentes visiones Si tú cierras un objeto Sobre todo a nosotros los mayores Que a lo mejor un niño en una silla Todavía no juega de mucha manera Pero nosotros ya vamos Una silla a una silla No se nos ocurra otra cosa Entonces de repente Objetos que pueden de repente Tener muchas más formas de uso Muchas más formas de mirarlo Pueden dar más fuego Pueden ser más ricos Además es un sistema Que de primeras también se puede entender Como un sistema De que se van uniendo módulos Me da a mí Yo de hecho pensaba Que a lo mejor alguno de ellos Se podía levantar Como que este donde está el despertador Lo puedes levantar Y poner encima del otro Sí, la habíamos pensado Es de mesita Una manera de transformación Pero la habíamos pensado Para un niño más chico Para un niño pequeño Pensaba que era un poco transformer O sea, si se podía ir adaptando Incluso si la mesa Si la pones al lado Es cama entera Claro, de repente Si se lo unes con esto Ya es una grada Un sitio aquí Otra aquí Puede ser escalera Diferentes alturas No es una plataforma grada Te puedes tumbar ahí Te puedes sentar aquí Ya, a ver Este se me va a ver No, este no Este no Este es de todo Pero de adelante sí De adelante sí No, no No, no No, no Es el pico No agarra Pues mira, esto por ejemplo Como descubrimiento así azaroso Es interesante, ¿no? Y nada, para mí Es muy interesante Porque habla de pensar Más que en objetos cerrados Que para nosotros Lo más interesante Como el acercamiento al material Es pensar en sistemas Es decir, todo el rato Pensar en cosas que funcionan Esta es acumulación de módulos Con diferentes alturas Con diferentes uniones Que se pueden modificar Puede crecer de muchas maneras En función del espacio Hacia acá, hacia allá En altura Más o menos Si solucionáis más o menos La estructura Esta porque aguanta Los famosos 70 kilos Pero bueno Módulos que aguanten Más o menos Habría que solucionar eso Pero a nivel como de sistema Es muy interesante Porque es un objeto Que puede crecer Y puede tener muchos usos Tumbarse Ser graderío Espacio para saltar Espacio para guardar Para guardar Para guardar, ¿no? De repente Por eso siempre insistimos Tanto en cuáles son Como los aciertos De cada uno De los grupos Porque esos pequeños Descubrimientos Son lo que Os tenéis que llevar Un poco como aprendizajes Para luego aplicarlo A vuestras A un lado A vuestras realidades No puedo Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora Espera aquí Último grupo Venga Contadnos El hogar Esto sobre todo Es lo que es el resistente Venga Cuenta otro este No teníamos Ninguna caja Que pareciera Que resistiera El podernos sentar Y al final Hemos inventado El sistema este De Quien ha sido La que ha hecho De Eso Lo hemos hecho En triángulo Seña eso Y nada Pues eso Hemos hecho El asiento La parte de atrás Vamos que bastante Pregalos Súbete encima Sí Sí Te puedes subir Venga ¡Ole! 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 Y esto Pues eso Otro taburete Hecho con el mismo Bueno Sistema Sistema Aparecido Igual Aquí 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 es Aquí es Un poco más Hay un exceso De cartón Seguramente Que se puede Economizar más Si se está Mejor 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 Dispuestos ¿No? Como ese de ahí Pero bueno De repente Como operación rápida Es muy interesante Tenemos también El asiento del gato Y tenemos también El baúl asiento Este es el baúl asiento Baúl trampa También Si es que Bueno No se ve desde abajo Pero Hay dentro Dos cajas Desmontadas Entonces Claro Una era completa Pero la otra Con la actividad anterior La habían partido Con lo que Al meterla dentro Creo que se ha tumbado O algo Entonces aquí Aguanta Pero esto Aguanta lo que le eche Pero aquí ya Lo hemos marcado Por aquí De que somos buenas personas Para que la gente Lo sepa Y bueno Queríamos hacer Un baúl No teníamos rotulador Pero vaya Esto es el cerrojo Con lo cual Es también Un aprovechamiento De algo Que ya teníamos Vale Y luego La cama Realmente O sea ¿Cuántas personas Duermen Al año En las ciudades Sobre cartón Es un Es un elemento Súper 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 Aislante De las ciudades Es blandito Es blandito Como os decía Rellenar O cubrir Un suelo de cartón Transforma Transforma Ese espacio Lo que se va a hacer ahí Se puede pintar Se puede saltar Esto es Esto es Esto es Esto es Como un poco Punto fuerte De grupo Es que es el elemento Más resistente De todos Aquí seguro Que crees Nosotros Dos o tres personas Y Cuántas Pero habéis visto Habéis triangulado Habéis triangulado Que el triángulo Es el mejor sistema Incluso mejor que el cuadrado Porque el cuadrado Genera Un hueco Un hueco Que si de repente Es un poco grande Te hunde Pero el triángulo Ya de repente Va triangulado Triangular Es clave En generar estructuras ¿No? Muchas cosas Pues quedaros con esto Porque además Habéis hecho un módulo Con haber generado Muchos triángulos De hecho Si tenemos triángulos Sueltos Luego los podemos unir Con una cuerda O una cinta Y genera Una tarima Suelo ¿Eso es el primer intento De triángulo? No Eso es reposatriz ¿Es el primer intento Claro ¿Es el primer intento De la tinta Aquí está ¿Puedes saltar? Sí Sí Me ha gustado ¿Eh? ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! Es bonito También La reporte ¿Para más? Sí Es muy interesante La reporte ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? es dar forma, y eso vosotros ya tenéis más experiencia que cualquiera, dar forma de una cosita, como por ejemplo, bueno, esto es muy básico, un cartón, ¿por qué es tan esante el cartón? porque genera una capa de aire dentro, esta ondulación y nada de dos capas, hay cartones, lo habéis fijado, más resistentes porque tienen doble capa, entonces, si vais a hacer algo resistente, ya seleccionar el cartón más resistente dentro de la basura, es muy importante, dónde recoger la basura, cómo conseguirla, el cartón, es más fácil y luego seleccionarla en función de lo que vas a necesitar, si es algo más estructural o es algo más flexible para pasar cuerpos disfraces o... Claro, no es lo mismo este tipo de cartón, es que es como una sola capa, que ir a estos, cuando vas a hacer estructuras es mejor ya que vengan con... El error ya más figurativo, simbólico, pues el cartón tiene mucha capacidad de imitar objetos, en este caso, Pai, que es un artista muy famoso, tiene una pieza artística que es genera cámaras... ¿Veis ahí? ¿Veis ahí algo que está muy poquito? ¿Veis? ¿Cómo has dicho que se llama el artista? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? 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 Aquí un grupo como vosotros descubrió, hizo un sistema, aquí veis, son bandas de cartón y están dobladas y unidas con otra banda, con cuerda. ¿Qué pasa? Que puede crecer, puede además contraerse, expandirse, puede crecer y esto como tiene ya, no tenía un cuadro, cualquier cosa que pongas encima, ya un cartón o una madera o cualquier cosa, lo va a aguantar el peso, ya es como una que le puedes generar una tarima, una base. Si quieres que sea de soporte, pero también va a funcionar para preparar cosas, materiales, fuego, para acercar, bueno. Si tenemos un sistema que funciona ya lo podemos multiplicar, una pieza de cartón por dos hendiduras, de repente puedes generar sistemas de construcción que pueden ser un juego de construcción o paredes para limitar espacios, lanterías, juegos, cada uno puede ver. Aquí hay un descubrimiento que si unes tres de cartón por esas hendiduras ya no va a aguantar a la posición, pues es un máximo. Y también que, porque a veces nos cuesta también hacer como conexiones, pero a mí me gustaría que me dijerais si veis conexión en toda la jornada, como veis conexión en toda la jornada y hablar de un artista con el que nosotros distribuamos un montón de un programa que ellos conocen bien porque lo han trabajado hasta las entidades de nosotros, es splitter, ¿vale? Esto, todas las piezas, aunque no sea cartón, es en esa misma idea de amar la basura y volver a construir una sociedad que echa pedazos, y son restos recogidos del mar, ¿vale? Y os recordará, supongo, el trabajo de Inés, que ha hablado hoy de las crevas. Hablarles también un poco de eso, de todo lo que en realidad está conectado y ellos yo creo que tienen el ojo pendiente de lo que está por venir, pero también pendiente del pasado. Y solo les enseñarles la casa donde vivías, ¿vale? El autor, ¿cómo has dicho que se llama? ¿Vis, eh? ¿Para qué va a ir? ¿Para qué va a ir? Es año... Esta es la casa donde viví a Peter. Lo que hizo fue, lo que habéis hecho hoy es básicamente lo que hizo él con su tira. Empezó en una habitación y empezó recogiendo basuras de la ciudad, los restos que nadie quería, después de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente fue añadiendo cositas, 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 cositas. Interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las casas son todas iguales a lo de...? He hecho a sus inquilinos, siguió construyendo, inició dos plantas. Y esto es una reconstrucción que se ha hecho de cómo generar color, ¿vale? Y tuvo hasta cuatro casas, pero solo quedan pie una en Inglaterra, que es muy pequeñita. Esta es la primera actividad. ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar nuestros espacios, ya sea nuestra casa, nuestra habitación, que nos las decoraban de pequeños, nuestros padres, hasta nuestras aulas, ¿no? Porque las aulas vienen de por sí, enseñadas por arquitecto, nuestros colegios. Tenemos la capacidad de transformarlos, de hacer locuras, aunque sean temporales. Si no funcionan, se quitan, no tengáis miedo a hacer, deshacer, a hacer, deshacer, transformar y que de repente, pues, generar universos colectivos con vuestra comunidad, con vuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.